En el marco del proyecto institucional que tenemos sobre alimentación saludable que viene trabajándose ya durante todo el año porque comenzamos con el proyecto de kiosco saludable que luego tenemos charlas con la participación de la municipalidad que viene a decirnos cómo tenemos que seguir adelante para tener una alimentación sana y también una vida sana porque no solo la alimentación forma parte de tener un cuerpo sano entonces en este proyecto que es de carácter institucional fuimos pensando diferentes actividades y hoy es un poco no la culminación porque todavía hay mucho por trabajar en este proyecto pero sí le vamos dando un poco el cierre en este día de la primavera aprovechando que sabíamos que iban a estar días preciosos entonces hicimos esta caminata que justamente es una caminata saludable ahora acá estamos en turno mañana tenemos primero, segundo, tercero, quinto y sexto sexto y séptimo la mañana vinimos también con el objetivo de que los chicos puedan disfrutar del aire libre de que observen la naturaleza también tenemos todo lo que sea la parte ecológica donde ellos tienen que cuidar este predio y por eso también les dijimos a los chicos que tenemos que dejar todo en orden todo es parte de los proyectos y continuando, anexando lo que dijo la señorita Cristina también queremos contar que hay un proyecto de huerta orgánica que lo hacen los más chiquititos de la escuela que también se relaciona con esto de la alimentación saludable ¿la huerta la tienen allí en el colegio? sí, la tenemos en el predio de cooperadora y ahí trabajan los chicos la huerta orgánica bueno, veíamos también la participación de las familias madres, algunos padres que se han sumado a esta propuesta sí, invitamos a las familias porque es la principal institución para fomentar los hábitos de alimentación saludable así que bueno, era muy importante que participen los papás por supuesto que sabemos que a la mañana muchos papás trabajan pero bueno, han venido bastantes así que estamos muy agradecidas también a los padres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!